pequeños empresarios. Cuando yo hablo de empresarios, no hablo de empresarios de más de 60 empleados. El 95% de las empresas nuestras, de aquí de la Comunidad Valenciana, 95% o más, son empresas pymes y microempresas. O sea, que no llegan a 10, porque de esas 95%, más del 80% son pymes, vamos, son microempresas. Mercadillo de la innovación. Acercar a la gente, acercar a los pequeños empresarios que les da vergüenza o que no tienen tiempo, que no tienen formación suficiente para ir a nuestra universidad. Acabo de estar esta mañana en la UPV y realmente es una universidad muy potente. Pues yo, vamos, vengo con la boina y me meto a eso y esto me parece, vamos, el palacio, no sé qué. Bueno, realmente, ¿qué caminos estamos poniendo desde dentro y desde fuera a los pequeños empresarios que no tienen tiempo, no tienen dinero, no tienen cultura, no tienen formación, para que acceda? ¿Qué? El tío de la valla que no la deja pasar ni con el coche le dice, ¿y usted dónde va? Y además, como regal seguramente, pues eso, un guarda jurado, tampoco tiene que ser, digamos, un versallesco. Y el tío que, pues a lo mejor coge, se da la vuelta de la boina y se va, ¿no? O sea, tenemos que facilitar, tenemos que hacer que la universidad sea accesible. Es importantísimo que nuestra universidad se dé cuenta de que lo que está haciendo, primeramente se lo pagamos nosotros, primer punto. Por lo tanto, es nuestro, si es pública. Si es privada, pues también algo también es nuestro. Y de eso, que investigue en aquello que hace falta. Hay unos casos concretos, bueno, esto también, como ha dicho Antonio, está, digamos, a disposición de todos ustedes. Aquí tienen algunos nombres, si, que, en fin, cosas que he vivido, la TN, TN Academy in Totale, en Finlandia, que son unos ejemplos de cómo la universidad hace un esfuerzo enorme para hacer el learning by doing con unos determinados estudiantes. ¿Para qué? Pues aquí, yo hice levantar la mano en la universidad de Elche, concretamente, Miguel Hernández, y de unos 60 chicos y chicas, estudiantes del último curso, no levantar la mano a nadie de que quería ser el presaño, cuando hice la pregunta. Repetidas veces, además. Bueno, allá salen el 30 y el 35% de, en esas organizaciones específicas, el 30 y el 35% de empresarios. Formación profesional. Lo mismo que les ocurre en la universidad, digo que la formación profesional tampoco se les enseña a los chicos y a las chicas a ser empresarial. Pero sí, digo, que la formación profesional puede ser un punto de vivero de empresas. Porque están haciendo concretamente eso, lo concreto. Están hablando, digamos, del agua, están hablando, digamos, de las cañerías, están hablando de la electricidad y de las instalaciones, y por lo tanto, pueden ser, digamos, vivero de empresas. Las propias, y hay ejemplos. Bueno, aquí hay una legislación que también está a disposición, es muy amplia, y no vamos a meternos. Pero sí he hecho esto, lo resumo, es un benchmarking respecto, digamos, a particularidades regionales, que lo he hecho yo personalmente, y hay cinco casos que he seleccionado de hechos concretos. De cómo en los institutos, en la formación profesional, se aplica, digamos, para la generación de empresarios, o la educación de empresarios. Por ejemplo, en el País Vasco está Urratzbat, en Andalucía Emprende Joven, en Asturias, que fue el iniciador, el eje Empresa Joven Europa, en Asturias, perdón, este fue el primero, Empresa Joven Europa, y en Barcelona, la Escola, que no veo muy bien, Sol Novo. Bueno, lo que quiero decir es que los cuatro casos, los cinco casos que pongo aquí, los que varios que yo he estudiado, pues quieren hacer siempre lo mismo, es descubrir al emprendedor, a la chica o al chico emprendedor dentro de aquella gente que voluntariamente se mete para hacer una empresa interna, para hacer una cooperativa, para que los profesores sean los coaches, sean la gente, digamos, que la ayude. Y esto, y esto realmente, pues, es muy enriquecedor para la gente, a la gente, digamos, de los estudiantes. Conclusiones. Pues, yo diré que descubrir al emprendedor, ayudarle en el Learning by Doing, y crear el sentido de la empresa. Bueno, aquí hay una cosa muy clara, y casi tomo unas notas que se me han ido ocurriendo en función de lo que estaba hablando Antonio, realmente, perdón, me lo hago. Realmente, nosotros, cuando compramos un objeto, pues, lo que no sabemos, o lo que no tenemos en esto, un coche, por ejemplo, el 70% del coche es, digamos, costos intangibles. No es la chapa, ni la pintura, ni el asiento, es intangible. Es el diseño, es el modelo, es la patente, es la marca, es la publicidad. O sea, todo este tinglao es el 70% del valor de un coche que compramos. Pero, digo esto para significar lo intangible. O sea, tenemos que educarnos en lo intangible, en lo que no se ve, es lo que vale. Realmente, en Estados Unidos, el año 2003, la curva de inversiones en intangibles llegó a alcanzar a inversiones intangibles en el año 2003. Entonces, fueron más las inversiones en intangibles que las inversiones intangibles. Otro dato, también, de respecto a los Estados Unidos, que en este asunto, pues, fue más avanzado que todo el mundo, que todo el resto del mundo. Hace 100 años, Estados Unidos, es curioso, estaba exportando el mismo número de toneladas que ahora. Bueno, cuando digo ahora, pues, hace dos años. Pero, toneladas, llevaban el mismo peso. Han exportado. Lo que pasa es que, en aquel caso, estaban exportando madera, estaban exportando trigo y vacas, hace 100 años. Hoy en día, están exportando chips, están exportando nuevas tecnologías, están exportando el peso, o sea, los kilos, las toneladas, son las mismas. El valor son 200 veces, a valor constante del dólar en 100 años. Esto significa, digamos, que la intangibilidad de las cosas es importantísima. Las gentes que nos estamos dedicando a la I más D y a la innovación, realmente tenemos que tener muy en cuenta estos puntos. Porque, además, como digo, la innovación acapara, come a la I más D. La I más D es un instrumento de la innovación. Conocimiento es un flujo. Lo ponía en el fondo y ahí tenemos una cascada. Realmente, la transferencia del conocimiento es continua. Aquí es un dibujo que me he inventado, que esto era el pasado, la sociedad industrial, donde, al menos yo me he educado, los planes de desarrollo, también hubo aquí, en todo el mundo. Y esto era una cosa bastante hermética, bastante, digamos, segura, bastante aquí en la empresa para toda la vida, etc. Esto se ha terminado hace muchos años. Entonces, tenemos la social información. Y dejo, qué pelmada la sociedad. Eso es una maravilla. O sea, el que los jóvenes y los viejos nos metamos con las TIC es importantísimo. Hoy en día, los chavales deberían de saber inglés, las TIC y alguna cosa. Me refiero a alguna cosa de tipo, digamos, técnico. Porque realmente está ahí el asunto. La sociedad del conocimiento va a englobar todo. Los cerebros es la... O sea, esto lo saqué, digamos, comentando... ¿Os acordáis del Correcting Brain? Correcting People, ¿eh? Este eslogan de Nokia. Bueno, pues, se me ocurrió Correcting People y digo, no, no, el People, no, los Brain hay que conectar. Vamos a conectar los Brain. ¿Para qué? Para... Hoy en día, además, eso ya está ya... Las redes sociales ya están, bueno, pululando por toda la... Por todo Internet. Y termino ya con el entreprendizaje, que es lo que he comentado antes, que es que cada uno de nosotros que estamos trabajando ya en empresas, tenemos que coger la responsabilidad, porque para eso nos pagan, además, de ser unos pelmas con nuestros jefes, si no están enamorados de la innovación y las aplicaciones de los nuevos conocimientos, para motivarles a que estén animados. Porque ciertamente, como se ha dicho en la mesa, si la gran dirección no está motivada para esto, no está motivada para innovar, no está motivada, digamos, para arriesgarse, no podemos hacer una gran cosa. Realmente, el hecho del entreprendizaje es una cosa que yo creo que de aquí para adelante va a estar, digamos, va a estar de moda. Va a estar de moda porque en estos momentos de crisis, como no hagamos algo diferente a lo que hemos hecho anteriormente, nos terminaremos haciendo las mismas cosas. Por lo tanto, en este sentido, mal. Una última cosita que quiero decir, que la persona que ocupa nuestros puestos, aparte de ser buen técnico, tiene que ser humanista, tiene que ser, digamos, medidor, digamos, de todos los entornos. Estaban hablando aquí de formas y de colores, hasta eso es necesario. Hay que saber hasta música para ser innovador. Y realmente el hombre que aspira a la relatividad, a una vida ardua, alejada de la sociedad animal,